Dame un chingin y yo te llamo, te llamo... ¿Tú conoces a Pablo Iglesias en persona? No, yo tampoco. Yo tampoco. Es más, ni nunca estuve cerca de él por casualidad, por los mitines, todo jamás. Jamás tuve ni cerca de él. Yo tampoco. Se están diciendo en todas las teles que tengo algo con él. El tiempo lo tienes que tirar ya. Y quedarán mal. Quedarán mal ellos. Pero quedarán mal ellos, ¿eh? Sí, claro. Se dan cuenta que es mentira. ¿Te acuerdas aquella vez que me sacaron contigo? Sí. Te decían, hola por una empresa ahí. Sí, claro. Cuando yo tenía razón, yo tenía una empresa en el blindados, porque pasé que no era mía. Jajajaja. Trabajamos pa' ira. Más o menos. Cómo son los cuentos, ¿eh? Qué lejos llegamos. Pues nada, aquí estamos en Cedeira. Mientras tanto...